TIPA CANTO ESTÁS TIPA CANTO ESTÁS PUNO MUIÑO ALO ARDELEIRO Ay Dios mío que gusta un muñeiro Nada más abrirme a porta, ya me caí un abrazo Acordeíme de la dali a una semana No quiero mirar, esto es medio escarranchada No quiero mirar, esto es toda empariñada No quiero mirar, esto es una gozada No quiero mirar, yo quiero gozar PUNO MUIÑO ESTÁS TREMENDO Dalle de aquí, sí, dalle de allí PUNO MUIÑO ESTÁS TREMENDO Ahora aquí, sí, ahora allí, sí Ahora aquí, ahora sí, ahora sí ¿Qué te centras? ¿De qué te centras? ¿Y para qué usted? ¿De qué entras? ¿De qué te centras? Atras, bella verde ¿Y para qué usted? ¡Eh! Bella verde ¡Eh! 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 Hace un muñeño eso no es nada Hace más niña entera esa estoy preñada Este muñeiro es una pasada ¿Dónde pongo yo? Pon la bala, no quiero mirar Estoy medio escarranchada, no quiero mirar Estoy toda empariñada, no quiero mirar Esto es más gozada, no quiero mirar ¡Yo quiero gozar! O muñeiro está tremendo ¡Dalle de aquí! ¡Sí! ¡Dalle de allí! ¡Sí! O muñeiro está tremendo ¡Ahora aquí! ¡Sí! ¡Ahora allí! ¡Sí! ¡Ahora aquí! ¡Ahora allí! ¡Ahora allá! ¡Ahora sí! ¡Sí! 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 ¡Sí!